Ya nació. Paul Stanley y Jolie Bernat han dado la bienvenida a Victoria, su primera hija. La dulce espera ha terminado para Paul Stanley y Jolie Bernat, quienes este 10 de septiembre han dado la bienvenida a su primera hija, a quien han decidido llamar Victoria. La feliz noticia fue dada a conocer en la emisión del programa hoy de este martes. Sin embargo, los orgullosos papás ya habían dado algunas pistas de lo que estaba por suceder en sus vidas horas antes, pues el presentador se dejó ver en sus redes sociales vistiendo una bata de hospital, listo para recibir a su pequeñita. Fue Galilea Montijo, una de las conductoras titulares del matutino de Televisa, quien con total emoción compartió con el público las buenas nuevas. Ya nació la bebé Victoria. Felicidades, Paul y Jolie. Victoria nació a las 8.48 de la mañana, expresó la tapatía, mientras todos los integrantes del show, entre aplausos, celebraban la llegada de la bebé. ¡Qué bendición! ¡Que Dios se las bendiga siempre! agregó Montijo. Por su lado, horas más tarde, Paul se pronunció al respecto en sus redes sociales, donde además compartió la primera fotografía de la bebé, en la cual se puede observar en primer plano al nuevo papá y al fondo a Jolie desde la cama del hospital y con Victoria en brazos. Al pie de la tierna imagen, Stanley escribió unas emotivas palabras en las que se mostró agradecido con su mujer y con la vida. Cabe destacar que unas horas antes de la llegada de Victoria, Paul reveló que se encontraba ya en el hospital para recibir a su bebé. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.